Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Mi nombre es Kerin Marquis y estoy encantada de que me acompañes en el video de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema importante para cualquier padre que se enfrente a problemas de custodia y qué. El habeas corpus y cómo puede ayudarte en un caso de custodia de niños. Empecemos. Estás disfrutando tu día pensando que todo está resuelto después de tu divorcio. Usted y su ex cónyuge han estado copaternando como expertos, pero de repente su ex decide retirarse. Desaparecer con su hijo, manteniéndolo alejado. Es comprensible que el pánico se apodere de usted. Sobre el bienestar de tu hijo, su rutina y su felicidad. Ahí es donde entra en juego el habeas corpus. En pocas palabras, un habeas corpus es como un superhéroe legal que puede ayudarle cuando el otro padre. Cuando el otro padre no sigue la orden de custodia o el régimen de visitas previamente establecido. Es una herramienta poderosa que asegura que se respeten los mejores intereses de tu hijo. Pero créanme, hay más en esta historia de lo que parece. Hablemos de las consecuencias legales de no cumplir con los acuerdos de custodia ordenados por el tribunal. Cuando un padre no sigue estas órdenes, está violando la ley y puede enfrentar consecuencias graves. Estamos hablando de multas, castigos, en algunos casos, hasta cárcel. Esas consecuencias son muy serias. Lugar para asegurarse de que todos sigan las decisiones del tribunal y para mantener la integridad del proceso legal. Acuerdo. Ahora, aunque ir a la corte es una opción, hay otras formas de resolver las disputas de custodia también. La mediación es como el intermediario pacífico en el mundo legal. Les da a los padres la oportunidad de tener discusiones abiertas y encontrar terreno común fuera del juzgado. Esto puede llevar a soluciones más amigables y a una relación de crianza conjunta más saludable a largo plazo. Pero, ¿y si la seguridad de tu hijo está en peligro por el otro padre que no cumple? Ahí es donde entran los mecanismos de cumplimiento. Piensa en ellos como medidas de respaldo para asegurar el bienestar de tu hijo. Desde órdenes de restricción hasta involucrar a la policía, estas medidas aseguran la seguridad de tu hijo como prioridad. Todo lo demás. La vida es impredecible y las circunstancias cambian. Por eso, otra opción es modificar las órdenes de custodia. Si el incumplimiento es un problema recurrente o si algo cambia significativamente, como la vida de los padres. Puedes pedir al tribunal una modificación. Recuerda, lo más importante es el bienestar de tus hijos y tú eres su héroe. Y con el poder del habeas corpus, puedes asegurarte de su seguridad y felicidad. Gracias por unirte a mí hoy. Si encontraste este video útil, no te olvides de darle al botón de me gusta y suscribirte para más contenido legal. Hasta entonces, cuídate y sigue luchando por lo mejor para tus hijos. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que les haya sido útil e informativo. En la oficina legal de Brian Fagen, estamos aquí para ti. Por favor, avísanos cómo podemos ayudarte con derecho familiar, planificación de herencia o casos penales. Asuntos llamando a nuestra oficina hoy al 281-310-5563 para programar tu consulta gratuita. Puedes encontrar toda nuestra información de redes sociales en la descripción de abajo. Y si quieres estar al tanto de todos nuestros videos, eventos y promociones, asegúrate de a este canal de YouTube haciendo clic en la campana de notificación.